You're rocking with DJ Espinal ¿Cómo que me suena a aventura? Anthony, this is us Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente ¿Cómo nos abrazábamos? ¿Cómo me acariciabas? La cara lentamente así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraño En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses, dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor De sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor No, 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 no No, 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 no salir de eso Y el chumano En el piano estaba chocolate Ella se entererá, dos tripes a la Bahamas Aquella llamadita a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Oye, ¿qué feeling, mami? Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y al pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Mis mayores intenciones se me han ido hacia atrás Llegar a conquistarla nunca lo podré lograr Hoy me rindo, ya no sé qué voy a hacer Seguimos, solo me sirve para tener a esa mujer He cambiado, ya no soy como era ayer Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un querer Dime, ¿por qué no me amas? Aunque sea que lo voy a entender Siempre he tenido la suerte Con mi labio aficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía no se ha perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La noche y corazones con el estilo Me voy a volver a hacer rigor Para no tener que sufrir Porque cuando era mujer Yo, 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 yo Siempre yo te quise Siendo mujeriego Mi madre de amor Y amor que soy serio Trabalo con el control Ella me ha robado el estilo Y el control Y ahora vivo pañando Tu voy a llegar a leer tu corazón Let me find out Y ahora vivo pañando Aleluya Dime, ¿por qué no me amas? Aunque sea que lo voy a entender Siempre he tenido la suerte Con mi labio aficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía no se ha perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador Ya rompe corazones Tres, sé, yo, no soy yo No voy a volver a hacer rigor Y ahora voy a tener que sufrir Porque cuando era mujer Yo, 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 yo Siendo mujeriego Que iba bien en el amor Y ahora que sucede El trago mal no me lo tomo yo Ella me ha robado el estilo Y el control Y ahora vivo pañando Como llegarle a su corazón Once and once I'm playing Never had to face in love I tried to change my ways I'm feeling stupid That she can't control She's my desire Now my love No love is strong And I only seem to take it Once again No, no, no DJ Espinal Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exige un poco más Siempre he sido sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Póngame atención Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Seré el maestro En mi casa a la escuela Cuórtate bien Y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto no es un delito Si diablo no se acusa Un ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave Lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muera Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo Falta más personas como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Solo le tienes que dar Yo no hablo mucho Yo no hablo mucho Ni regalo Y pa' conseguir Toma mi regalo solo Yo soy judía Y yo no sé de nada Pero tengo trucos Y pocas palabras Pienso a lo bien Te invito a mi cama Y por eso ahorita suena la guitarra Lenny Jeje Uuuuh Le gusta mi bachata amiguita Bananas Anoche tuve un sueño Yo soñé que te apretaba Mojé mi almohada Mal pensada Fue del sudor Acaricé tu cuello Y luego te besaba Y la temperatura En tu cuerpo A 110 Y luego yo me vine Me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño Y tuve que despertar Ay mami no es así Que yo me enjogó Si no hay barunchi Mami ya me corro Chamaquita De mi no vas a escapar Este huevo Romeo Te va a ganar Apuesto dinero Te voy a pisear Y de la forma buena Te voy a castigar Mi lengua en tu piel Lo va a navegar Hasta que grites No puedo más Espinal Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro Por venir Tú cuidabas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Él se burlé de ti Pero qué hago yo aquí Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita Él no te quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Talmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras Y con buenas palabras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tampoco lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Y lloraba Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, ve y diré que no voy Y lo detesto Por tener lo que fui mío Que el culpable se unió Que hoy lo considero enemigo Lamentando Ni perdí de la batalla Por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el celeste Demora compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agregale que hoy yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fularo con el premio Y yo un perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que lo odio Y lo detesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpable se unió Que hoy lo consideré Un enemigo Lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el celeste Demora compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fularo con el premio Y yo un perdedor DJ Especial Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres Que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y adónde irá este amor Ahorita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Y un foie de amor Y un foie de amor Mío Si me dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Vénseme que ya tú no me amas Y entonces sí Montaré más canciones No diré más palabras Disimula hasta el decir Que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva La historia de dos enamorados Las novelas y poesías De amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer En aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay mi niña no te hagas ese daño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo enfríe Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Nigga sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana You're rocking with DJ Espinal No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Y qué va? Nigga, señor Que el corazón cita es mío, mío Mío, mío, mío Nigga, señor Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Nigga, señor Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón cita es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Y qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Espiral Y esa finida Ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Eras tan hielo A tan pura como una flor Regresas de Europa Y ahora te crees la mejor Y donde estés la niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mí nada cambió Que si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo Quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo que no eras así Mi niña deja tu aceite Que el mancho tuyo soy yo ¿Acaso te prestaría? O Shakira, baby, J-Lo Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro y has borrisado Pero acuérdate quién fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? ¿Quién cambió tus sentimientos? Soy una aventurera Quizás si no tiene aceite Y después de agonia Ajá Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña en mi opinión otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña alegre es de mujer Lo más que me estima es que me diga su ayer Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón con mentiras y inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame, soy ni seré aquel mismo que siempre te amó Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podría ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te pulpo por cara, buscas excusas, no tienes corazón Eso que has cometido no lo perdona Dios Eso que has cometido es pecado ante Dios Ah Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podías ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás Mujer no tienes sentimientos Mataste mi amor y un bebé que llevabas adentro Dios debe de mandar castigos a esas mujeres como tú No saben valorar a un hijo y el nuestro lo mataste tú Nunca nos entendimos Júrame ahora mismo por Dios y que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Me alejaré con mucha pena y llevaré entre mis venas el desprecio de este amor Y si por cosas del destino te arrepientes en el camino no te acepto un perdón Y júrame también corazón Que me olvidaste aquellas caricias Si en un instante de esta canción volvió el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que yo me amas y tu ego me rechaza Dame honra al corazón Que pensar que me desprecias me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio lo que me merezco Ayúdame mi Dios te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Valle en el amor Si es una locura Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Sin tu amor Se muere Romeo DJ Espinal Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti, mujer No hay colores Y que tú a mí me quito Y que tú a mí me quito Y que tú a mí me quito Pido al señor que se logre este amor, por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás sin mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Hoy que me pongo yo a pensar en Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar mis sentimientos y historia de quien amo Yo sé, varias veces te fallé, pero olvida y el pasado es el presente Te arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar, que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón, no es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú Dios mío, aves del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Una vez te escribí una canción y en ella te pedí que se lograba aquel amor Y hoy caminando por la calle, por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito y que preguntas por mí No sabía que no era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante, no valoraste el amor que te di Y hoy decidí un mensaje que quería responder a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y hoy quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas, que en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste, no creo que me has olvidado Y qué malo cuando te enamoras de una mujer Le das todo lo que quiere Mucho amor y buenos placeres Y después te enteras que no te quiere Yo te amaba con el alma Y de mí tú te burlaste Me mentiste, me fallaste, me hiciste una trampa Trampa de amor Tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor y de mí te reíste Trampa de amor Trampa de amor Tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer Eres una mala mujer, mataste mi amor Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Y hasta te escribía canciones, mami Y tú siendo una falsa Oye, amigo mío Cuidado con una mujer así Que hay el que duele Me dijiste que no me querías Que amor por mí nunca tú sentías Que solo fue una trampa Otra de tus mentiras Pero que puedo hacer yo Un pobre hombre consumido del dolor Lo que me hiciste no tiene perdón Me heriste el corazón Trampa de amor Tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías Y tú me mentiste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor Y de mí te reíste Trampa de amor Trampa de amor Tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma Y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer Mataste mi amor Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Espinal Espinal Si eso dame solo unos minutos Para implorarte lo que siento Mi delirio en la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si remediar este problema Es darme amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco un refugio Y la calma Seré la suela del zapato Que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré tu carretera Y el peligro Quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Eloy Oye esa guitarra Está llorando Suena Lenny Suena Remember me De varias hembras O has sido la leída Y te canto una poesía Eres el aire Que respira Una galaxia Y un planeta Con mi vida Tú eres la estrella Que me brilla Por la noche Me iluminas Desde lejos Y yo el poeta Que se enfozca En tu belleza Quien te escribe Estos versos No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Ay, Dios Ay, Dios No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Ay, Dios Sin te miento Aventura DJ Espinal